Música Te comencé a querer, desde que tenía el primer día Te adoré tanto y tanto, como jamás alguien te adoraría Te comencé a querer, sin saber si tú a mí me querías Me volví como un loco, como si fueras la única que existiría Y aunque sé, que eres una niña, que no podemos ser tres todavía Y aunque sé, que me preguntaste, ni adentro de ti no querías No querías Te comencé a querer, sin saber si tú a mí me querías Me volví como un loco, como si fueras la única que existiría Te comencé a querer, sin saber si tú a mí me querías Me volví como un loco, como si fueras la única que existiría Y aunque tu forma de pensar, se distinta a la mía No, 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 no significa que yo te deje de pensar Y hoy estoy orgulloso de ti, porque sé que has cambiado por mí Mientras te comencé a querer, sin saber si tú a mí me querías Me volví como un loco, como si fueras la única que existiría Te comencé a querer, sin saber si tú a mí me querías Me volví como un loco, como si fueras la única que existiría No, 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 no Gracias por ver el video.